La boda de la bruja Tola de Eva María Rodríguez La bruja Tola tenía atemorizados a todos los habitantes del reino. Nadie había conseguido jamás capturarla, ni mucho menos impedir sus pillerías. Pero un día la bruja Tola dejó de robar y de molestar a sus vecinos. Lo que sí hacía era visitarlos e incluso ayudar a los que encontraba en apuros. —¿Qué le pasará a la bruja Tola? Esto no es normal —decía la gente extrañada. Un día la bruja Tola se subió a su escoba y empezó a dar una gran noticia. —¡Me caso! ¡Me caso! ¡Y estáis todos invitados! —La gente del reino empezó a entender. —Está enamorada. Por eso está tan contenta y amable —decía la gente. En el reino todos empezaron a preparar sus mejores galas para el día de la boda de la bruja Tola. —Dicen que va a tirar la casa por la ventana, que no va a faltar de nada —decían unos. —El novio viene de otro reino, uno muy lejano, y los vecinos están encantados con la boda —decían otros. —Solamente había una voz discordante que llevaba la contraria a los demás, la del burro Casito. —Pero no os dais cuenta de lo que pasa —decía el burro Casito a todos los que se encontraban. —No veis que después de la boda va a ser todo peor. En cuanto se le pase la ilusión del principio, la bruja Tola volverá con sus pillerías, y será todavía peor porque ahora tendrá un compañero. —¿Por qué creéis que están tan contentos en el otro reino? —Porque se libran de un malhechor. —¿Y qué pasará cuando tengan hijos? —¿Será aún peor? —Pero nadie hacía caso al burro Casito. —No digas burradas —le decían unos. —Lo que pasa es que tienes envidia —le decían otros. —A pesar de todo, el burro Casito seguía insistiendo. Y a base de repetirlo, hubo algunos que entendieron que probablemente el burro Casito tuviera razón. Pero la gran mayoría seguía haciendo oídos sordos a las advertencias del burro Casito. Y así llegó el día de la boda de la bruja Tola. Todo el reino estaba engalanado para la ocasión. La bruja Tola dio una gran fiesta y todos lo pasaron genial. Pero días después, cuando la bruja Tola y su marido volvieron de su viaje de novio, se desencadenó el caos. Entre los dos saquearon todos los graneros y se llevaron todo lo que les apeteció. Incluso se permitieron el lujo de destrozar varias casas solo para jugar y competir a ver quién de los dos era más destructivo. Cuando por fin se retiraron, el burro Casito rebuznó a los cuatro vientos. —¡Ja, ja, ja! —os lo advertí. —¡Y ninguno me hicisteis caso! Todos los vecinos del reino tuvieron que darle la razón al burro Casito y reconocer su error. —La próxima vez que organice una fiesta será mejor organizarse para capturarla. ¿No os parece? —dijo el burro Casito. —Pero no se volverá a casar, al menos en mucho tiempo —dijo uno de los vecinos. —No creo que se resista a celebrar el nacimiento de su primer hijo cuando lo tenga —dijo el burro Casito. —Y así fue. —Pero como ya se lo esperaban entre todos los vecinos, se organizaron y atraparon a la bruja y a su marido. Como le dio pena del bebé, se llevaron a los tres a una isla de la que no podían salir, en la que vivían otras familias de malvados desterrados de sus reinos. A partir de entonces, el burro Casito fue nombrado consejero del reino. Ahora, todo el mundo le consulta y él sigue sus consejos. Vaya con el burro Casito, que lejos ha llegado. —Gracias. —Gracias. —Gracias.